¿Qué tal Ignacio? Muy buenas tardes, así es, este sistema frontal vaya que sí nos estuvo dejando temperaturas muy muy agradables aquí en nuestra ciudad, todavía hoy vamos a tener condiciones estables, agradables, pero ya a partir de mañana calor y más calor aquí en el sur de Tamaulipas. Bueno pues prepárense para las altas temperaturas, se van a ir incrementando y también tenemos un avance de la información deportiva del fin de semana, me quedaron a deber. Excelente tarde, bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo, qué gusto me da saludarlos en este lunes, inicio de semana con condiciones un poquito más agradables a diferencia de lo que tuvimos la semana pasada aquí en el sur de Tamaulipas debido al calor que se estuvo registrando. Como ustedes conocerán tuvimos la presencia del sistema frontal número 51 de la temporada este fin de semana mismo que en este momento se mantiene como semi estacionario, aquí lo podemos apreciar claramente en nuestra imagen de satélite, se espera que en el transcurso ya de estas próximas horas este sistema frontal comience a modificar sus características y que con ello las condiciones sean mucho más estables, mucho más favorables para gran parte del litoral del Golfo de México. Les habíamos comentado que durante gran parte de esta semana íbamos a estar registrando temperaturas cálidas, todavía hoy estamos esperando condiciones mucho más estables, temperaturas más agradables sobre todo en el transcurso de la noche y es que tuvimos temperaturas mínimas el fin de semana con el avance de este sistema frontal de hasta 18 grados centígrados, la presencia de lluvia también estuvo ayudando de manera importante y bueno ya a partir del día de mañana regresa el calor aquí al sur de Tamaulipas para que lo tomen en cuenta. Es importante recordarles que las sensaciones térmicas aquí en nuestra ciudad a partir del día de mañana ya comenzarán a registrarse cada vez mayores y van a estar superando a los valores máximos de temperatura que hasta este momento se están esperando ya para el día de mañana 27, 28 grados centígrados y también vamos a regresar con mañanas muy húmedas aquí en nuestra ciudad. El bochorno se va a estar sintiendo desde temprano y todo esto va a estar provocando este incremento que les comento en cuanto a las sensaciones térmicas se refiere. Tenemos la presencia de canales de baja presión, este canal de baja presión ubicado en el noroeste de nuestro país pues también estará favoreciendo este incremento en los nublados importantes en esas zonas. Esto también va a favorecer que se registren nublados y algún ambiente de bochorno en toda esa zona de nuestro país. Fuera de eso ya estamos esperando condiciones mucho más estables, mucho más favorables regresando al litoral del Golfo de México debido a la modificación de este sistema frontal número 51 de la temporada. Vamos a ver rápidamente las condiciones actuales. Tenemos ya una temperatura como les decía sumamente agradable, 25 grados centígrados, misma sensación térmica. La condición de cielo en nuestra ciudad se va a estar registrando durante las próximas horas parcialmente nublado. A las 3 de la tarde continuaremos con 25 grados centígrados y se espera que a las 9 de la noche la temperatura sea de 23 grados. Probablemente durante esta noche y madrugada del martes vamos a tener algunos chubascos de carácter aislado, muy ligero, muy disperso. Así es que no se sorprendan ya para mañana durante gran parte del día. Condición de ambiente como les decía bastante seco. El viento en este momento a una velocidad de 7 kilómetros por hora y la presión atmosférica, eso sí, un poquito alta. 1,015 milivares, ya lo saben lo normal en nuestra zona, 1,012 a 1,013 milivares. Vamos a ver los valores de temperatura en el estado de Tamaulipas, Nuevo Laredo, Reinos y Matamoros con una condición de cielo mayormente nublado. Las temperaturas máximas también agradables, 23 a 24 grados centígrados y las mínimas de 14 hasta los 15 grados centígrados. En Ciudad Victoria, la capital de nuestro estado, 26 grados la máxima, 13 grados como mínima. Y en el sur de Tamaulipas, Ciudad Madero, Tampico y Altamira con temperaturas máximas de 25 hasta los 27 grados mínimas de 18 grados centígrados. Ciudad Mante con calor ya en este lunes, inicio de semana con 30 grados la máxima y la mínima será de 17 grados centígrados. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo. Los invito para que estemos en contacto a través de mis redes sociales, aparecen en pantalla, me encuentran en Instagram como arroba Evelyn Jiménez C. Que tengan excelente tarde. Por cada 100 pesos de compra en los departamentos de alimentos y accesorios para mascotas al ganador. Mucha suerte a todos. Segunda sección de pronóstico del tiempo, es momento de conocer rápidamente cómo van a estar estos próximos tres días aquí en el sur de Tamaulipas. Mañana martes, como les decía, algunos chubascos de carácter aislado podrían registrarse durante la madrugada. Ya por la tarde, una condición de cielo mucho más despejado y un incremento importante en los valores de temperatura. La máxima para mañana, 28 grados mínima de 21. Miércoles y jueves, durante las madrugadas, también una probabilidad de precipitación de 30 a 40 por ciento. 28 a 30 grados centígrados la temperatura máxima para los próximos días. Y es que ya comenzará a registrarse más calor. Temperatura mínima el miércoles, 23 grados al igual que este próximo jueves. En la siguiente imagen vamos a ver a detalle la información lunar. Esta noche la luna se va a estar registrando en cuarto creciente. En lo caso, lo tendremos en punto de las 7 con 54 minutos. Y mañana la salida del sol a partir de las 7 de la mañana con 9 minutos. Así las condiciones aquí en el sur de Tamaulipas. Soy Evelin Jiménez, los invito para que estemos en contacto a través de las redes sociales. En Instagram me pueden seguir como arroba evelinjiménez. Que tengan excelente tarde. Próximas horas y bueno, también para los próximos días. Calor. 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 Gracias por ver el video.